De esta solemnidad, en este lugar así hermoso, donde hasta que se percepice la presencia de Dios, porque donde hay el pueblo de Dios, hay el Dios y medio, donde hay dos o tres que serán la luna en el nombre de Dios, Dios está allí. Hemos escuchado la palabra de Dios, las palabras, mañas, las palabras con las cuales la Virgen ha alabado al Señor, pero también hemos escuchado las palabras sobre la muerte, el último enemigo, aniquilando, será la muerte. La muerte es un poco amigo y enemigo del hombre, porque sabemos que hay que morir, sabemos que sacrificándonos, lo saben muy bien las madres aquí presentes, uno tiene que morir, ceder el paso, sacrificándose, se mueve para dar espacio a la vida nueva. En este sentido, la muerte es el último enemigo aniquilado, es que es la muerte, la muerte que nos separa de Dios, hay que pasar por la muerte para entrar en el paraíso. Esas palabras de San Pablo, que acaban de resonar en la segunda lectura, nos ayuden a comprender ver el significado de esta soledad que hoy celebramos. En María, elevada al cielo, al concluir su vida terrena, resplandece la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte que entró en el mundo y sabemos bien a causa del pecado de Adán. Cristo, el nuevo Adán, derrotó la muerte, ofreciéndose como sacrificio en el Calvario con actitud de amor obediente al Padre. Así nos ha rescatado de la esclavitud de pecado y de mal. En el triunfo de la Virgen, la Iglesia contempla a la mujer que el Padre eligió como verdadera madre de su Hijo Unimento, asociándola íntimamente al designio salvífico de la Redención. Por esta María, como pone de relieve la liturgia, es signo, por esto, es signo consolador de nuestra esperanza. Al fijar nuestra mirada en ella, arrebatada al júbilo del ejército de los ángeles, toda la historia humana mezcla de luz y sombras se abre, se abre a la perspectiva de la felicidad eterno. Si la experiencia, daríamos diaria, nos permite comprobar como la peregrinación terrena está marcada por la intercidumbre y la lucha. La Virgen elevada a la gloria del paraíso nos asegura que jamás nos faltará la protección divina. Una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Contemplamos, queridos hermanos y hermanas, a María, reunidos aquí en un día tan importante para la devoción del pueblo cristiano. Os saludo con gran afecto, saludo de modo particular el Obispo y Amigo, Su Excelencia, Mons. Jorge, todos los sacerdotes, el Padojo de esta Iglesia, los religiosos y las religiosas, y en todo el pueblo de Dios, de la diócesis de Granada, a quienes agradezco su amiable presencia. A cada uno, a cada uno, deseo que viva con alegría esta solemnidad, esta solemnidad así rica en motivos de meditación. Una gran señal aparece hoy para nosotros en el cielo, la Virgen Madre. De ella nos habla, con lenguaje profético, el autor sagrado del libro del Apocalipsis en la primera lectura. Que extraordinario religio se presenta ante nuestros ojos atolidos, acostumbrados a ver las realidades de la Tierra, acostumbrados hasta al sufrimiento. a las realidades de la Tierra, se nos invita a dirigir la mirada hacia lo alto, hacia el cielo, nuestra patria definitiva, donde nos espera la Virgen Santísima. El hombre moderno que somos nosotros, quizá más que en el pasado, se siente arrastrado por intereses y preocupaciones hasta materiales y de vida de cada día. Busca seguridad, pero a menudo experimenta soledad y angustia. ¿Y qué decir de la enigma de la muerte? La asunción de María es un acontecimiento que nos afecta de cerca, precisamente porque todo hombre está destinado a morir. La muerte, amiga y enemiga. Pero la muerte no es la última palabra, pues, como nos asegura el misterio de la asunción de la Virgen, se trata de un paso hacia la vida, al encuentro del amor. Es un paso hacia la bienaventuranza celestial, reservada cuando se luchan por la verdad y la justicia y se esfuerzan por seguir a Cristo. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, son las palabras del Magnificat. Así exclama la Madre de Cristo durante el encuentro con su Prima Santa Isabel. El Evangelio acaba de proponernos de nuevo el Magnificat, que la Iglesia canta todos los días. Este Magnificat significa dejar que haga Dios, dejar que Dios va a realizar en nuestras vidas las cosas más importantes. Esta respuesta de la Virgen a las palabras proféticas de Santa Isabel. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. En María, la promesa se hace realidad. Dichosa es la Madre, y dichosos seremos nosotros, sus hijos, si como ella, escuchamos y ponemos en práctica la Palabra del Señor. Que esta solemnidad abra nuestro corazón a esa perspectiva superior de la existencia. Que la Virgen, que la Virgen, a la que hoy contemplamos resplandeciente a la derecha del Hijo, ayude a vivir el hombre de hoy, creyendo en el cumplimiento de la Palabra del Señor. Aquí tenemos, de frente al altar, sentado un diácono, el diácono francísimo, que vamos a llamar, parece por la última vez, el diácono, porque él va a transformarse, por la gracia de Dios, en el presbítero, querido hermano Francisco. Recuérdate, recuérdate, no solamente mañana, pero por toda tu vida, que la vocación sacerdotal es un don para la Iglesia, no para ti. En la Iglesia existen dones diferentes, como nos enseña el apóstol. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del don de Cristo. A la medida del don de Cristo. Todos estos dones diferentes constituyen una parte, una parte esencial e irrepetible de aquel don de Cristo. Francisco, tú vas a recibir hoy este don para la Iglesia. Los sacerdotes van a buscar en su memoria, en sus memorias, aquel momento de la ordenación presbiteral, renovar sus promesas sacerdotales. Unos ya 38 años, otros 25, eso y yo, otros menos. Todos vamos a recordar en este momento del encuentro con el Señor, cuando nos transformamos en el don para la Iglesia. don de Cristo. En efecto, todas las gracias y carismas sirven conjuntamente para edificar el cuerpo de Cristo. Entre todos estos dones, el sacerdocio ministerial adquiere peculiar importancia. Participamos de modo singular en el sacerdocio de Cristo. Aunque todos hemos recibido de su plenitud, cada uno participa de este don de Cristo según las gracias o carismas particulares, siempre al servicio de la comunidad eclesial que es comunión de hermanos. La diversidad y la peculiaridad de los dones hay que reconocerla, amarla y vivirla. precisamente para construir el único cuerpo de Cristo que es la Iglesia animada por un solo Espíritu. Lo digo ahora a todos los sacerdotes, a mí mismo, en la medida en que amemos, en que améis gozosamente vuestro sacerdocio, así sentiréis llamados a apreciar, respetar, suscitar y cultivar y cultivar los otros carismos, carismas de la comunidad eclesial para construir el cuerpo de Cristo hasta la perfección y la plenitud. La identidad sacerdotal es pues una realidad gozosa que se experimenta cuando amamos el don recibido, como se aman en la familia, como el marido ama a su mujer. Esa realidad gozosa experimentamos cuando amamos el don, cuando en una familia se ama el don del matrimonio, cuando se ama el don recibido para servir mejor a los demás. Con la actitud de dar la vida como el buen pastor. Dar, sacrificar por la propia vida. Tenía oportunidad, queridos hermanos y hermanas, de dar un encuentro con los sacerdotes, con su excelencia, no señor Jorge, hablando un poquito de todo de nuestra vida sacerdotal, porque hay que hablar entre nosotros, hay que confrontarla también, hay que poner puntos interrogativos, hay que preguntarse dónde estoy en mi vida sacerdotal. que propuse a los sacerdotes de orar junto una, un padre nuestro particular. pero cambiando un poquito esta oración, es un padre nuestro que suele repetir danos sacerdotes según tu corazón. y con los sacerdotes hemos hecho la misma oración pidiendo a Dios ayúdanos ser siempre sacerdotes según tu corazón, ayúdanos. Hay solamente una persona que puede ayudarnos verdaderamente, a nosotros sacerdotes, el ser Jesucristo, sacerdote eterno, sumo sacerdote. Pueden ayudarnos los santos, la María Virgen, pueden ayudarnos nuestros queridos, nuestros padres, los parocianos, los filigreses, pueden ayudarnos, pero tenemos que ayudarnos nosotros, ayudarnos, ser siempre sacerdotes según tu corazón. Quiero que recemos juntos ahora, es la la versión original de este Padre nuestro. Él inspira a ustedes a repetir, danos sacerdotes según tu corazón. Danos sacerdotes según tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, danos sacerdotes según corazón. Danos sacerdotes según tu corazón. Para que sea santificado tu nombre, danos sacerdotes según tu corazón. Para que venga tu reino, danos sacerdotes según tu corazón. Para que tu voluntad se cumpla en el cielo como en la tierra, danos sacerdotes según tu corazón. Para dar el pan de la vida, danos sacerdotes según tu corazón. Para perdonar nuestras culpas, amas de los que se cumpla la zona. Para superar las tentaciones, amas de los que se cumpla la zona. Y a ellos y a nosotros, líbranos de todo mal. Señor, amas de los que se cumpla la zona. Hoy los hijos de la iglesia en la tierra celebran con júbilo el tránsito de la Virgen a la ciudad superior a la Jerusalén celestial. Así las llaman nuestros hermanos en la liturgía oriental. Y a ti María te encomiendo los sacerdotes, todos los sacerdotes de la diócesis de Granada y en modo particular a don Francisco que sepan realizar con el éxito y generosidad de este particular servicio a la iglesia y al mundo. Te pido que ayudes a los sacerdotes y a los creyentes todos a ser sentinillas de la esperanza que no defrauda a proclamar sin cesar que Cristo es el vencedor del mal y de la muerte. Ilumina tú mujer fiel a nosotros y la humanidad de nuestro tiempo para que comprendan que la vida de todo hombre no se extingue en un puñado de polvo sino que está llamada a un destino de felicidad eterna. María que eres la alegría del cielo y de la tierra. María que causas tanta alegría vuela y ruega por nosotros y por nuestra querida Nicaragua y por el mundo entero ahora y siempre. Nicaragua Nicaragua